Yeah, la familia, I go, yeah Mirándote bien, yo a ti ya te he visto antes Te desaprovecho mil veces, pero en este instante Yo siento que te voy a calentar esta vez Pa' no arrepentirnos después Yo no puedo con esta ansiedad y la necesidad tocarte Bebé, qué bien te ves Estás más dura que ayer Esta noche es pa' desperdarte, estoy reí pa' devorarte Tienes ganas de buscar lo que no se ha perdido Así en la calle tú te busques un lío Mézclate y pega tu cuerpo ante el mío Bebé, qué bien te ves Estás más dura que ayer Esta noche después de perderte estoy reí pa' devorarte Tengo ganas de buscar lo que no se ha perdido Aunque en la calle yo me busque un lío Mézclate y pega tu cuerpo junto al mío Yeah Mézclate y pega tu cuerpo junto al mío Chépame, let's go Tenemos un orgasmo pendiente Me tiene caliente y lo sabe Tú me tienes aguantando ganas y hoy Todos los polvos van en cara, van a echar pa' acá Ese booty que le voy a dar agresivo Te quiero perrear pegado como adhesivo Oha Pa' comerte y pa' lamerte todo Y después en unas notas so high so fly Y el bajo por sky Yo te voy a castigar Aunque no soy tu pay, bebé Pero ojalá y que tú seas mi maia Bebé, qué bien Te ves, estás más dura que ayer Esta noche es pa' de pelearte Estoy ready pa' devorarte Tengo ganas de buscar lo que no se ha perdido Aunque en la calle yo me busque un lío Mézclate y pega tu cuerpo junto al mío Yo quiero darte igual a esta jugada como flambe Vamos pa' la disco para ser rescante Un perreo como en los tiempos de antes Flow de gangster No eres creepy mami pero me busqueaste Por a donde tú vayas yo te seguiré Yo quiero repetirlo de aquella vez No he encontrado ninguna de tu nivel Y si es cuestión de tiempo no me quitaré Yo puedo ser tu yankee pa' darte gasolina Hoy estoy suelto a pro party en martesina Tú me sientas, me das adrenalina Tírame cuando tú quieras Bebé, qué bien Te ves, estás más dura que ayer Esta noche es pa' de pelearte Estoy ready pa' devorarte Tengo ganas de buscar lo que no se ha perdido Aunque en la calle yo me busque un lío Mézclate y pega tu cuerpo junto al mío Es que rompiendo Fade Bercho M-m-m-mosty La familia M-m-m-mosty Gracias.